favorito a ver tweets tweet 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 para ver vamos a entrar aquí en mi canal transmisión 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 vale perfecto ya veo que estamos en directo se escucha o no se escucha se escucha el directo no se escucha chavales a la captura salida audio no se escucha no qué es lo que falla hay algo que no se escucha aquí la ley es aquí ahora ahora sí se escucha si se escucha perfecto vale ya está escucho los cascos y bueno pues vamos a echar un ratito 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 jugando 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 pipi 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 muchas gracias y su usuario ese josteito grande y su sigo pescando por cierto y su no sé si ha leído el disco pero le ha tocado la carta legendaria que sugeriste a alvinchum de jugar de elegir mi próximo stream y como estaba jugando con sand y la hecho sand y que dijera el dar su 3 el dark soul 3 así que me tendré que buscar el juego y descargarlo y probarlo a ver qué tal a ver qué tal bueno pues voy a jugar ahora aquí con con barbara que está en partida voy a esperar que termine y bueno a ver qué tal vale ya veo que me has hablado por el disco también bien 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 bueno pues a ver qué tal estas partiditas de estamos en rango 1 en lo que es en ranked vale y en principio vamos a jugar partidas normales creo la león bárbara y bueno si os fijáis bastante verde hemos mejora de nuevo aquí toda esta de ran que plata 2 plata 3 plata 3 oro 1 1 1 1 y luego estándar que hemos estado jugando y bueno pues seguimos mejorando aquí a lo que reina en principio ya tengo ahora mismo a todos los personajes me faltaría el nuevo que sacaran vale de la colección no podemos mejorar me parece todavía nada de los diseños de lo que tenemos digamos vale a ver vale la voz y la voz si lo podemos poner equipamos diseño que ya la tenemos si eres todavía no la judía si la podemos poner el diseño vale vandal todavía no que es la que más ganas tengo nada más pesada nada la phantom ya la tenemos y ya pues aquí poco más vale así lo tenemos ahora mismo la clase y tampoco y la short y tampoco así va a quedar la cosita si me toca va a ser un juego de la barbie algo así que cabrón el diseño y eso nos dice no o el moto gp o el fórmula 1 nada dice juego cabrones bueno pues ahora ya cuando termine bárbara empezaremos a jugar un ratillo vamos a ver si entra gente saludos también a todos los que vayan entrando y ya sabéis el que quiera participar en el sorteo de cofres vale que bueno perdón el sorteo cofre en el en la porra vale para ganar un cofre pues directamente que que me avise vale que diga el número de kill que quiere que me voy a hacer que lo deje por el chasquirito y si acierta el número de que el que me ha compartido le regalaré un cofre de estrellud a esa persona que acierte vale cofre ya sea para el valor a malforma y como principio vamos a jugar partida normal incluso si tenéis cartas de valoran podéis tirarla sin problema vale porque vamos a partida normal en arranca así que si tenéis cartas de valoran podéis tirarla pensando bien me gustaría el euro trae simonator 2 wow buen juego ese hola y se vi un saludo 16 vale pues vamos a empezar con la porra vamos a empezar a apuntar la borra y habise dice que me hago 16 que pues nada si acierta un cofre que se lleva a él vale ya sabéis que podéis votar todos los que queráis a ver vamos a ponerlo así y bueno a ver si hay alguien más que acierte la porra 16 en partida normal vale vamos a jugar partida normales no competitivo hoy no hoy no le damos al competi y su dice 17 vale y su dice 17 vale pues a ver si alguien me dice ahí está por ahí Sandy no sé si querrá participar en la porra de kills y bueno pues a ver a ver qué tal 17 también vale vale es la primera partida a lo mejor estoy frío pero bueno como digo vamos a echar un parte una partida normales que a lo mejor no encontramos gente mala y podemos hacer una pedazo de de que mira fijarse aquí aquí hemos 11 aquí hicimos 17 19 16 ya que más o menos si veis la media está por aquí las cifras de partida normales porque estas son competitivo competitivo es más difícil hacerse aún así 15 22 14 13 12 vale pero si os fijáis las partidas normales salvo esta que me cogía raise por cambiar 11 pero con las seis que es la que yo domino 16 19 17 o sea que está más o menos por ahí pero bueno vamos a ver qué tal a ver si termina bárbara que iba 3 iba 3-0 ganando digo yo de hecho en las el 4-0 ya ganas y va 3-3 ahora no se la complica a dar y mar está por ahí también dice 17 vale pues vamos a apuntar a dar y mart 17 también bueno bueno parece que el número 17 os gusta a mí también me encanta lo digo porque el 17 es el número de mi cumpleaños o sea que mi número vale yo muchas veces en camisetas y todo ponte un número por el 17 no y incluso en juego por ejemplo esto es fórmula 1 siempre busco el 17 porque es mi en mi día de cumpleaños no que 17 bueno ya me están invitando por aquí vale había invitado o si no alguno yo hola bien se ha escuchado sí sí se te escucha perfectamente vale vale perfecto pues nada le doy el listo si ha perdido al final y si va a 3-0 ganando no porque no estaba yo si no vale a ella se daría más yo creo que cuánto llevo no sé si dos días porque el otro día jugué al golf con la el y ya me lío ya pues no jugué al gol y golf y todo algo así se llama creo que está jugando ya mucho con el novio pero qué es eso de gol si un juego de gol de todo estilo de mini golf de esto de juego sí sí no vea qué vicio el villa yo jugaba es sobre todo en el móvil pero también está guay tú va a ser el sovita no yo me cogeré la 6 no yo no yo no yo como digo esto siempre te la coge a mí no me gusta más que nada porque es el que más claro es que a mí me gusta curación claro yo seis o reina normalmente o si quiero cambiar la cypher el cypher también que algún día usaré a un menos lo mejor y me pongo lo menos algún día para probarlo que no lo usa todavía sí claro yo lo tengo todo me falta en la nueva que va a salir va a salir una nueva si ha salido una nueva salió un trailer y eso está por por ahí por youtube si es cierto la kill me das forne y si voy a ser vale como como no entendió bien que raro a le juega mañana un duillo conmigo porfa darimar hey whatsapp bro es un salito tortudan y mañana haremos las privadas con los suscriptores vale así que darimar si quieres jugar te tendrías que suscribir o tirar alguna carta de estilo si tenéis de jugar en duo en squad que por cierto creo que tiro una no sé si fue que duruso o hay más no me acuerdo a quién fue que la tendremos que hacer mañana ruido en band Voy Mierda, me ha visto Yo que pensé que iba a cobrar Se viene en paz Mierda, me ha visto Reload, reload Cheered Quedan 30 secundas No go, playtime ¡Increible! ¡Bueno! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Increible! ¡Qué mala! Nada de igual, está bien No, lo que me parece raro es que haya sido yo Aunque bueno La cuestión es que con la agrapadora casi siempre me llevo alguno Sí, sí, yo la he usado porque para el corto de alcance viene bien, para lejos es una mierda Ya, sí, sí, sí Bueno, pues cuatro kills ni tan mal, chavales Hemos empezado a tope Eh, pues ven, ya he entendido bastante mejor lo que me dijiste al directo, me ha ayudado mucho Qué bien, pues me alegro, tío Tortodani Sí Ya han sido las privadas hoy, eh Que bien, eh Qué hijoputa Va con escopeta de eso ¿Estáis conmigo aquí? Cuidado Se acabó Tosh Aquí Aquí Enemigo detectado Tiene que entrar Un enemigo eliminado Que buena, tío, que buena Pues llevo seis kills, eh Muy bien Seis kills Vamos a tope, eh Es la primera de valor, sí Ahora ya A ver si ahora puedo hacer algo A ver Jejeje Yo voy a seguir con el Zufu, me ahorro para la siguiente Tengo money Ha dado suerte Si ves que vienen a tope, me avisa, como yo voy a estar la tuya, tengo un muro, ¿vale? Para ponerlo ahí en larga Vale Vale Escóndete bien, abuelete Para ver... Es uno o van payas todos Es que me parece que entran por aquí Vale, puerta doble esto y yo, no te preocupes Enemigo Uno en puerta doble, eh, cuidado Eso va ¿Y la otra? ¿Qué hace ahí? No le ve No, ahí, mira a tu derecha Ahí está ¿Y a dónde irón? Mmm... Tiene pinta que es A, eh Vete para A Tira si puede por el cielo o para A, eso ¿Sabes? Desde ahí lo puede tirar para... Es que... Yo no sé usarla Sí, vamos a ir apuntando para el cielo, ¿sabes? Que tú creas que va a caer Ahí está ¿Sabes? Más o menos ahí Ya con eso... Tú lo ves caer ahora Es B, es B, creo Sí, B, B ¿Ves? Se me fue a cuento Bueno, da igual Tu derecha tiene, creo Bueno, no pasa nada Vale, mira el disco cuando pueda En chat general Buena, DJ para todos Un saludito Vale, luego si puedo, Santi, ¿vale? Me hace muy mal Sí, yo me encanta Bueno, lo importante... Está hecho un ratillo Sí, eso sí A ver, han ido para B y para medio Pero no han ido para C Me da miedo C Ya, bueno, yo he hecho la flecha y a ver si... A ver, a ver Si no la echa... Aquí, espera, más o menos la mitad Aquí La puede echar por ahí Sí Pa' que tampoco te la destruyan Y bueno, se me fue un poco más para allá, pero no... Por puerta doble creo que voy a meter uno Seguramente ¡Hostias! ¡Hostias, amigo! ¡Cuidado! ¡Si! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ahí están ¡Uno menos! ¡Hostias! ¡Me iba a... ¡Vamos! Y que pena, 3-1. Bien, bien, pero la ha desactivado, lo importante. Muchas gracias a JofoGR por seguirme, grande. Es que no entendí muy bien qué pasó, que es que le echaron una granada y la mataron. Ya le han tirado las dos, ¿cómo se llama? Esto que saltas para arriba con la raíz, ¿sabes? Los dos esos de impulso, ya le han tirado dos y... Vale, vale, es que no entendí nada, te lo juro, pensé que se había suministrado o algo así. Para la siguiente digo 20 por si yo no estoy. Hay que decirlo en el momento de la partida, no vale reservar. Voy a poner muro. Pues voy por el otro lado. ¡Enemigos a la vista! ¡Soy el cazador! ¡Mierda! ¡Joder, sí! Se me quedó atascado, tú. Si te asomas te curro, pero cuidado. No. Te curro. Me he dado esta con Franco. ¡Hijo de puta! Entraron por ti. Solo queda un jugador. Sé exactamente dónde estás. A ti te pasa como a Eli, siempre acabas solo. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Quedan 10 segundos. Spike colocada. ¿Qué pasa? Joder, tío, qué pena. No tendría que haber recargado. He hecho ruido ahí. Sí, la costumbre. Los jodidos cuando recargas la... Esta, la... ¿Cómo se llama? Jodín. Ya, esa sí. Pero vamos, esa no hace falta casi recargarla nunca. Ya, ya, ya. ¿Se pueden tirar cartas? Sí, si son cartas de valoran las podéis tirar porque... Estamos jugando partidas normales, ¿vale? Así que si tenéis cartas de valoran podéis tirarlas. Por cierto, Bruni, hoy hemos hecho el sorteo de los suscriptores, pero le ha tocado a Shadu, que tú estabas dentro también, como eres su... Mierda, no había revelado mi medicación y ahora sí. Veo a alguien. Veo a Zyper y lleva a Operatus. Está ahí en doble puerta, ¿eh? Joder, me ha matado a la Rey mirando para la izquierda. Qué mala suerte. Spike plantada. Solo queda un jugador. Diana. Bueno. Está la cosa complicada, ¿eh? Va a tener que aguantar. Eso es lo mismo que yo intenté hacer antes. Y complicado, Bruni, porque ya no juega a las privadas. Muy buena. Uy, qué pena que la han matado. Bueno, han matado uno. Ay, mi madre. Ay, los WhatsApp. Ay, si es mi madre que me pone enferma. Le paso... Es que es para que me compre un pantalón. Porque lo compró ella y no sé dónde lo compró. Y yo soy muy mía para la ropa. Y digo, oye, una vez que da en el clavo... Sí, sí, sí. Y me paso el puto pantalón con la cinta métrica. Porque no me pone la talla. Y me pone... Eso está mal. Y yo, claro, sí. Se acabó la tontería. Madre mía la que me ha metido el Stife con el Operatus. Sí, la que casi me como yo. Buah. Tenía el punto súper controlado. Solo puedo usar arma a pesar de la siguiente ronda. Bueno. Madre mía. Saludo al Memas. El Turbo no ha venido hoy. Es que... Vamos. Me tira la flecha el... Tonto de Sova. Me tiran la mierda. ¿Cuántas lleva? Vale, pues lleva ahora mismo 8 kills. Y vamos, todavía queda bastante. Vamos 3-3. Vamos, ahora va a ser 3-4 para ellos. Pero bueno. Que el... Nuestro equipo es muy malo, ¿eh? No digo por nosotros, sino por los otros. Sí, pero bueno. La Raze, fíjate. La Raze tiene que ser la que más kills haga del equipo. Lleva 0. ¿Cómo puede llevar 0 la Raze, tío? Vale, tengo lleva más pesada, que son estas dos. Así que me pongo la Raze, ¿vale? Y tú llevas 8, loco. Yo sí. Porque la 4 primera me ayuda mucho, la verdad. ¿Dónde estás? Avisa si vienen por C, yo que pongo un muro. Ok. Ahí están. Tífer, solo está Tífer. Tiene un operator. Joder, puta. Sí, sí. Enemigo detectado. Aquí. Yo me intento desplazar. Están en B, yo creo. Es B. Sí, sí, sí. Joder, tío. El Cipher con el... Ha nacido la Raze con el operator, tío. A ver si esta es buena la Ligia y esta. Que le llevas esquina, ahí está. Mira, mira, mira. 3 de vida se ha quedado. ¿Tú te crees que se puede quedar 3 de vida? Es que lo que no puede ser que yo, que soy la Sage, la que menos kill se hace. Mira, mira, mira. No puedo ser yo el que más que lleve. Yo soy el que debo llevar menos. Mira, se ha cargado 2. Se ha cargado a 2 con la misma bala, ¿te puede creer? Madre mía. En la Fórmula 1 al frenar debe quedar con los puntitos rojos o verdes. También tiene que llegar al azul. Bueno, pues me voy a poner la banda al mismo. Llevo de momento 9. Madre mía. En lo de la Fórmula 1 no lo he entendido a lo que te refieres. Están listos, en realidad. Ya. Porque ponen aquí al cifre y tú vas aquí para ver si lo pillas por otro lado y están todos estos. El cifre es problema, claro. No. Es que el hijoputa ya ni se molesta en ningún momento. Ah, ya no está. No está. No está. Hay dos, ¿eh? ¿Cómo que no están? En B. En B y en C. Yo no los di, ¿no? ¿Viste que la otra vez? Digo 24 aquí. Que te gusta un saludo, ¿no? Bueno. Ah, está la spike aquí. Arma aquí. Arma por aquí. Eh, Kiefer. Oh, la que le da por detrás. Qué buena. Pues llevo 11 kills, chavales. Me refiero cuando frenas y mira lo de los puntos, ¿tiene que llegar a los puntitos rojos o debe llegar a los puntitos azules? A ver, ¿azules no hay? ¿Hay verde o rojo? ¿No hay azules? Ah, bueno, tú dices en el acelerómetro, ¿no? O sea, cuando tú frenas, yo no miro el acelerómetro. Pero yo lo que miro es la línea del suelo, que esté en rojo. Y ahí freno, pa, 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 baja todas las marchas seguidas. No hay que hacer nada. Chusy. No hay que hacer nada. Quedan 30 segundos. Bien, perfecto. 5-5. Estás súper igualado, ¿eh? No hay que hacer nada. Baja las marchas sin ningún miedo. Exacto, sin ningún miedo a tope. Pam, 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 pam. ¿Qué cosa? No sé. No, pero le ha puesto a nuestro equipo. No sé. Parece A, ¿eh? Vamos para A. Sí, A, B. Me han dado, tío. Me ha tenido que dar. Tío, menuda somanta de palos. Están engañados, ¿eh? Yo creo que van a ver. O sea, bueno. ¿Qué enemigo detectado? Sin rencores. Están cortando atrás. Muro levantado. Cumple con tu deber. Madre mía. Has hecho tu última golpe. Lo he intentado. Sí. Yo si te voy a morir, mejor. Solo queda un jugador. Está sacado ahí en otro video hoy. Sí. Estaba con la. Es que además tiene operato y la ha salvado. Última ronda antes del cambio. Lo perderemos todo. Gracias. A gastar. Baby. Baby. Baby, baby. Lo necesito. Gracias. Yo voy a jugar defensivo, ¿eh? Que entre en ello. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. En doble puerta han tirado en cosas. Están en medio. Veo a un enemigo. ¡Soy el cazador! ¡Hijos de...! Me van a... Me han volado, ¿eres? Madre mía. Joder, estaba ahí en la esquina. ¡Qué camperos son! ¡Ay, soy idiota! Podría haber saltado con la ulti para evitar esa bomba. ¡Mirad y aprended! Es verdad, yo nunca me acuerdo de lo del salto de sopa. Como tampoco lo uso. Sí. Ya. Pero no me acuerdo yo de que era Daniel. Ojo que va. Solo queda un jugador. Tengo mis trucos. Quedan 30 segundos. Spike plantada. ¡Hasta un enemigo! ¡Hostia! Menuda librada, ¿eh? Bofa, encima con esa arma imposible. ¡Que asco de tío! Bueno, llevamos 13 kills, chavales, ¿eh? Y van ganando ellos O nada, grapador otra vez A ver si salen otras 4 Hostia, eso está bien Tenemos que ganar esta, si no Pues nada, vamos, si vais a saco, a saco No Quédeme, vamos, que no me da como Es que, es que, vamos, yo estaba esperando a que entrase uno y otro ya estaba por detrás Yo he ido a guardar porque no podía con 2 y estaban desactivando Ya, no, no, hiciste bien 5.000, 4.000 Empezamos bien Estoy a uno de vida No quedan cargas Viene para acá, güero Solo queda un jugador Tío Yo, yo no sé La gente es muy violento Joder 16 kills, chavales La que ha dicho os avisé bien Oiga Uy, así o yo, eh Si quiere me la da No, no, me la da La victoria, aguarda Bueno Caemos como mosca Nah, esto de ellos ya está muy complicado Remontar Es que van todos a Franco, tío No se me usa nada más que Franco Madre mía 16 lo he dicho antes de Darima Parece que no vi el juego Si están quietos defendiendo, claro Es más fácil que si tienen que moverse hasta X Yo me voy a quedar por base Y voy a esperar a que ellos salgan Y a ver si así lo puedo coger Me queda cerquita de base Vale, pues yo me quedo aquí Es una estafaia Oiga, pues yo me quedo aquí Por qué no Oiga Nada de ponerse cómodos No, nada de ponerse cómodos El enemigo detectado Yo de ti no me metí a Cypher. ¿Qué es lo que me he comido? ¿La granada o de la de nuestro equipo? ¿Qué es lo que me he comido? ¿Qué es lo que me he comido? ¿Qué es lo que me he comido? Pues nada. ¿Qué es lo que me he comido? 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 yo no mato a nadie pero ha sido bien porque planta la espada y puesto muro a revivir uno me gusta me gusta esta ronda y ya sale forma seguro que ahora empiezan a salir a ver como son jugando no hay problema pero hay gente no me ha dado tiempo ahí no hay nadie veo un enemigo espadilla bienvenidos al infierno tío no sé estoy gilipollas o yo que sé pero me quedo corta siempre con las puntas con cuidado bueno 10-10 vamos se puede se puede las bestias heridas muerden con más rabia así que ojo ¿necesitáis algo? peligro la chica dice gracias mucho se lo quitaremos todo veo un enemigo por ahí está el robot de Rage vamos 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 rotase Vale, ya no, porque estamos aquí Buenísima 23 kills Yo me he comprado hasta una pistola Aunque no la uso, pero bueno Está bien, porque si te quedas sin bala cambia rápido Sí, lo que pasa es que siempre se me olvida Ya, a mí también me pasa, pero bueno Acabad con los artilugios de Scyther No aguantamos No me voy a dar strike Vale Está claro Hostias, hostias, hostias Está arriba Uff, Scyther me ha matado Ah, no Pues pensaba que había sido Scyther, pero no Que buena Tengo dinero de sobra. Y yo también, chavala. Ayuda a mi chavala. ¿Puedo necesitar dinero? ¡Luchar! ¡Enemigo detectado! No estaba nadie. ¡Veo a un enemigo! ¡En el planco! Se me resistía. ¡Ala! ¡Muy bien! ¡Fuck! ¡Lol! ¡Veo a un enemigo! ¡Veo a un enemigo! ¡Veo a un enemigo! ¡Aa! ¡Mafias! está en ventana, cúbrete, defiende, defiende que pase tiempo sí, sí, me voy a quedar aquí LOL go, go, go vamos 26 kills, chavales 26 kills, casi, ¿no?